y aquí tenemos el lente de sony 30 35 milímetros vamos a abrirlo a ver si no no es un lente usado igual que el que nos mandó amazon de sigma vamos a abrirlo a ver como pongo la en la cámara para que no digan es que tú te estás inventando esto no está grabando vamos a vamos a meter esto para acá vamos a abrir un recinto que no tiene filo ni pobre exacto bueno yo le digo exacto si viene sellado vean viene sellado aquí dice sony sony 35 f8 con estabilizador no hay que si es para pcc lente para cámara digital lente con accesorios lente mundura e sony sony objetivo intercambiable pero no dice si es para pcc o para full frame yo digo que es para full frame pero lo voy a revisar pero aquí está bien selladito viene sellado y pues vamos a hacerle el honor de abrirlo así me gustan recibir las cosas no como esa chingadera que recibimos de sigma no sé si quien tenga la culpa si amazon o la marca sigma yo creo que amazon los que trabajan ahí en amazon son los que tienen la culpa miren aquí está lente a comparación de la basura que nos llegó oigan no pesa nada absolutamente nada vean vean está bien pequeño vean este es el lente sigma y este es el lente sony está bien pequeño y con el parasol apenas así no hombre este va a ser mi lente favorito este pero no dice si es para pcc tiene el estabilizador interno no dice si es para pcc vamos a ponerle el parasol a ver como se ve vean aquí está así se ve con su parasol es un lente super bonito es un lente super bonito vamos a abrirlo vamos a abrirlo la primera vez que lo abro oh ahí está se ve nuevecito nuevecito nada Daniel nada 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 este no viene con pelos así como los hijos de la chingada de amazon que me mandaron y eso que viene de eeuu es el lente de sigma el lente 30 milímetros de sigma viene de eeuu así que a ver tiene un defecto aquí vamos a abrir de este lado a ver como pongo la la cámara a grabar lo voy a poner así ahí está bien vamos a ver un poco para acá ahí está no sé si sea full frame o sea pcc ahorita lo voy a enviar investigar pero está nuevecito es más se lo voy a poner a mi sony a 6600 de una vez es la cámara más bonita que he visto a ver vamos a ahí está su sensor limpiecito porque desde que la compré la he cuidado un montón no he dejado que nada absolutamente nada entre en el sensor así como llega este lente nuevecito así se lo voy a poner y ya no se lo voy a quitar nunca más para ponerle otro lente esta cámara sólo ha tenido lente a ver a ver qué estamos haciendo mal ah de por sí está duro esta cámara sólo ha tenido el único lente que ha tenido es el lente este este 18105 f4 de sony no ha tenido absolutamente ningún lente ningún ningún otro lente no se le ha hecho ningún cambio en exteriores con otro lente porque para evitar que se le mete el polvo dentro del sensor por esa misma razón miren este aluminio es bien sencillo aquí le puse una una argolla de metal y miren lo que pasó así que pues bueno esta es la nueva joyita que tenemos ahora se ve medio 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 sencilla medio chiquita la la pues el lente la cámara se ve así como que bien bien así chavo no se ve profesional bueno no impone ¿no? que eso es lo que le gusta a los clientes ver que impone ah que trae un cámara que trae un una cámara súper grande que impone eso le gusta a la gente y tal vez aquí no se ve tanto a ver algo no me está gustando si algo no me gusta de aquí vean esto como que no está perfectamente alineado lo voy a alinear pero el caso es que ya tenemos nuestra lente de esta manera vamos a poner estas dos tapas las dos tapas originales de Sony sin sin nada de polvo adentro nada 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 ni pelusa ni nada así los voy a dejar cerrados hasta el día que venta el lente y que venta la cámara sale me despido